El día de hoy les voy a enseñar las tres maneras más comunes de hacer el concreto u hormigón Para grandes, medianas y pequeñas cantidades Para grandes masas se utiliza una concretera El hormigón o concreto es un material compuesto Formado por un aglomerante en el cual se le añaden agregados El aglomerante normalmente es cemento, los agregados son arena y grava Para medianas cantidades se utiliza una mezcladora de concreto Para un diseño de mezcla de resistencia a la compresión de 3500 PSI Son dos partes de grava, dos partes de arena y una de cemento Normalmente utilizo un premezclado que es mitad grava mitad arena Esta es para columnas, vigas y losas Para pisos o firmes utilizamos la regla 1, 2, 3 De agua son más o menos 40 litros por saco de 50 kilogramos Y también se prepara manualmente En este caso voy a utilizar dos carretadas de arena o 17 baldados de construcción Por un saco de cemento de 50 kilogramos Esta cantidad de concreto me alcanza para 1500 cm2 o para 2 m2 por 5 Hay que ser muy cuidadoso con la cantidad de agua que se vaya a agregar Depende de la humedad de la arena Y listo para ser utilizado En zapatas, columnas, vigas, pisos, losas, etc Si les gusta el contenido de construcción Denle me gusta a mi página y síganme en todas mis redes sociales Me encuentran como Construcciones CARD Oficial En otro video les hablaré de la diferencia que hay entre el cemento de uso estructural y de uso general Y les estaré mostrando el avance de esta obra que es una vivienda unifamiliar de dos pisos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!